Yo no me siento tan mal Que era lo que no esperabas de mi No fue solo mi reacción Creo que lo queríamos los dos Yo creo que lo queríamos los dos No hay momento, no hay lugar Haz lo que tú sientas ya Si estás cerca, me empiezo a excitar Mira que bien, viene Nubecita, yo estoy muy bien acá Nubecita, yo estoy muy bien acá Yo quiero en mi nube viajar Al jardín de la felicidad En donde yo puedo volar Sin ser juzgado por nadie más Sin ser cuestionado por nadie más No hay momento, no hay lugar Haz lo que tú sientas ya Si estás cerca, o se va a España Mira que bien, viene Nubecita, yo estoy muy bien acá Nubecita, yo estoy muy bien acá Ya, 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 ya Yo estoy muy bien acá Ya, ya, ya Yo estoy muy bien acá Yo estoy muy bien acá